Hola chicas, bueno, yo soy Ira y estamos en YoGordo y Tú y vengo con mi felicitación navideña de este año que faltaba yo. Y sí, no vengo tarde, vengo entre la noche buena y la noche vieja, pues un poquito así en medio. Que nada, que quería desearos unas felices fiestas a todas, que lo paséis muy bien, muy bien, muy bien, tanto a las que no os guste la navidad, que lo llevéis lo mejor posible, a las que os guste mucho, que lo disfrutéis un montón, pero sobre todo que seáis muy felices y que disfrutéis estas fiestas lo mejor posible. Que nos olvidemos de los regalitos y de las cosas materiales y disfrutemos de lo que realmente tenemos y es en esta vida lo importante, que es la familia. Y ser muy felices lo mejor posible, que bordéis un montón y que aprovechéis estos ratitos pues entre el trabajo y las demás ocupaciones, pues todo lo máximo. Y nada, yo he pensado hacer un balance de lo que ha sido el 2019 para mí. Igual que hice el año pasado, que acababa de abrir el canal, pero bueno, hice un balance de todo lo que había bordado durante todo el año 2018. Así que este año he pensado hacer lo mismo, hacer un balance de todo lo que he bordado en 2019. ¿Me acompañáis? Vamos al rinconcito donde os saco siempre y así os enseño las labores que he ido haciendo este año, aunque bueno, ya las habéis podido ir viendo durante el año, pero así hacemos un resumen así rapidito y charlamos un poquito. Bueno chicas, ya estoy aquí en el rinconcito y os voy a enseñar las labores que he ido haciendo durante todo este año 2019. Haciendo un poquito un balance del año, no puedo estar insatisfecha porque la verdad que he bordado bastante y lo que siempre os digo, bastante para el tiempo que tengo, que es el equilibrio que hay que buscar. No es bastante en el sentido de que me hubiera gustado bordar mucho más y que me hubiera gustado hacer más labores, pero viendo el tiempo que tengo, la verdad que siendo realista he bordado bastante y he aprovechado el tiempo al máximo también sin obsesionarme. Que luego hablaremos de esto un poquito más extendido. Pero haciéndose un poquito balance, empecé el año con las labores que quería hacer en este 2019 y que son las que os conté a finales de 2018. Os conté que quería empezar la Casa Victoriana, os voy a dejar una foto por uno de los lados de la pantalla, por aquí. Empecé la Casa Victoriana y la habéis ido viendo a lo largo de todo el año. He ido enseñándoos los avances mes a mes y os enseñé el último avance, los del mes de noviembre. Y ahora, en unos días antes de que acabe el año, os enseñaré cómo la llevo justo ahora, en este mes de diciembre. Todavía estoy bordando y cuando termine el mes os enseñaré los avances y cómo la llevo. Me hubiera gustado terminarla en este año, pero no ha sido posible. Pero bueno, en cuanto empiece 2020, en un poquito de tiempo, ya la terminaré y será una de las labores de 2020 terminadas. También empecé los ositos polares que os comenté. Os enseño otra foto por aquí. Habéis ido viendo también los avances mes a mes. Y también es una de las que quería terminar, pero no ha podido ser. Pero ya me queda muy poquito y en breve la terminaré. Otra de las labores que quería empezar en 2019, no porque yo quisiera, sino porque se propuso como un sal, fue la del muerte por punto de cruz, que también os la enseño por aquí. Por si no la conocéis, pero está en todas las partes. Y esa se empezó en febrero de 2019, con unos plazos que cada dos meses hacer un folio. Y la he ido llevando bien hasta el mes de noviembre, que la dejé parada. No fui capaz de cumplir el plazo. Me quedé con la hoja a medias, ya os lo conté. Y esa no la he vuelto a coger porque le dio prioridad a otra labor que había comenzado, que ya habéis ido viendo, de la que ahora hablaremos. Pero bueno, es una de las labores, la del muerte por punto de cruz de London Samper, que la llevo en marcha. Y que espero, según los plazos, no se terminaría en 2020, porque según los plazos creo que es para 2021. Según cómo vaya el año, pues iré avanzando, intentaré mantener los plazos. Si voy muy sobreda lo adelantaré, pero no, pero yo creo que mantendré los plazos. Pero bueno, es una de las labores que he estado bordando durante todo este año. Y muy contenta. Luego, entre medias, han salido algunos sal, a los que me he apuntado. He sido buena y solo me apunté a dos. Bueno, ahora os cuento mejor. Uno de los sal que me apunté, y es una de mis labores terminadas, es este de aquí. Creo que la estaréis viendo del revés porque hoy estoy grabando con la cámara frontal para variar. Normalmente no lo hago y la estaréis viendo del revés. Pero bueno, es estar aquí, que todas conocéis, que ya os la he enseñado en anteriores vídeos. Y ya, como veis, la tengo sin enmarcar ni nada. Así que bueno, esta es una de las labores terminadas de este año. Estoy muy contenta de haber participado y me quedó muy bonita porque además me la llevé de vacaciones y pues me recuerda a ese momento que tuve. Otra de las labores que hice en la misma tela es este detallito también de la brujita de una brujita en una escoba. También os la estuve enseñando y fue pues nada, un bordado pequeñito. Ya veis el tamaño que tiene, es chiquitín. Y bueno, esta hago, quiero hacer con ella, no sé si la pondré en un bastidor o en un cuadrito chiquitín o algo así. Pero bueno, esta otra labor terminada de este año. ¡Ay! Que tengo dos más y no las he traído. Voy a por ellas. Vale, he ido a por ellas, que no sé por qué me había olvidado, que son de mis favoritas. Bueno, otra labor que terminé fue las muñequitas bordadoras. No hace falta que os explique porque están por todas las redes, a raíz de que os la enseñé. Se han multiplicado y está internet lleno de muñequitas bordadoras que son adorables y os voy a enseñar aquí. Son estas de aquí. Y bueno, espero que las estéis viendo bien, ya las conocéis, las he estado bordando con vosotras. Es una labor que también quiero enmarcar y que la quiero enmarcar un poquito a juego con la del sal de lidia y las tijeritas y todo un poquito en la misma línea para que quede todo un poco acorde para ponerlas en el mismo lugar, en la misma zona de un rinconcito de casa que tengo. Bueno, otra de las labores que terminé, bueno, las voy a ir colocando aquí. Con esta ya llevo tres. El sal de las tijeritas, la bruja, las muñequitas bordadoras y me apunté a otro sal de un grupo de Facebook porque me enamoré de la imagen en cuanto la vi, me pareció súper bonita. A mí los gráficos hechos en tela negra me encantan, aunque es una labor que se puede hacer en telas de diferentes colores a vuestro gusto. Bueno, os la voy a enseñar, voy a hacer lo mismo que antes. Os la enseño así, pero os doy la vuelta a la imagen para que la veáis bien. Vale, espero que la estéis viendo ahora del derecho porque así veis bien las letras. Como veis es una máquina de coser con un montón de nombres, de temática, del bordado y del punto de cruz y del tema del bordado en general. También la tengo sin enmarcar. Es que este año no he enmarcado nada. La tengo sin enmarcar y es una labor que me encanta como quedó. Esta ya es más grandecita. Podéis ver aquí. Es mucho más grandecita. Estas son las labores que he terminado en este año 2019, que son al final cuatro. No, me queda la mejor, que la habéis visto hace poquito. Y me queda la labor que me regaló mi chico en marzo, en mi cumpleaños y que tenía idea de hacer de cara a las navidades. La empecé allá por octubre, septiembre, más o menos. No me acuerdo exactamente. Y la quería terminar para las navidades y os la enseñé en el anterior vídeo que fue exclusivamente de esta labor, que es el alce de panna. Que aquí lo tengo. Súper bonito. Sigue arrugado porque tal cual os lo enseñé, lo he dejado en la mesa y no lo he tocado con estos días de un montón de acontecimientos. Y aquí lo tenemos con la lanita. Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca. A este no le doy la vuelta porque da igual verle de un lado que del otro. Y aquí lo veis, que muchos ya lo conocéis. El famoso alce de panna. Y esta yo creo que es la labor favorita de todo 2019. Todas me gustan mucho, lógicamente, si no, no las hubiera hecho. Pero esta me encanta. Así que esta es otra labor más terminada de este año. Así que bueno, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco labores así, de un tamaño bueno. Y el detallito de la brujita, que bueno, esta es una labor chiquitina, pero también una laborcita pequeña. Así que cuatro más o menos grandes o normales y una chiquitina. Que no estoy descontenta, vamos, estoy muy contenta. Porque la verdad que viéndolo al pasar el año, no pensaba que había sido tan productivo, pero luego voy viendo las labores. Ahora tengo aquí la de las muñequitas. Y veo que no ha estado mal. Sobre todo porque tengo ahora labores en marcha a punto de terminar que he bordado durante todo el año. Tengo aquí mismo la casita victoriana, que la tengo a medias, que ahora en cuanto acabe de grabar daré unas puntaditas. Y bueno, ha sido un buen año. Y en cuanto a todo lo demás, pues haciendo también un balance, estoy muy contenta porque he conseguido llegar al añito del canal, que se hizo en octubre y ya se estuve contando. Hice un vídeo especial con vuestras preguntas. Y ha sido todo un acontecimiento. Ha sido un año que he estado muy contenta en YouTube. He ido creciendo poquito a poquito. Ahí os pido vuestra ayuda para seguir creciendo si os gustan los vídeos que vais viendo. Pero la verdad es que estoy muy contenta, sobre todo con el feedback de la gente y con la respuesta vuestra. La verdad que contenta de seguir haciendo vídeos, enseñándoos mis trabajos y que os gusten y lo demás. La verdad que en ese sentido, muy contenta. Han salido nuevos canales este año. Han continuado los que estaban el año pasado. Han salido grupos nuevos en Facebook. Otros continúan. Yo estoy en miles, pero no me da la vida para participar apenas. Y en general, la verdad que muy contenta. En esta última parte del año ha habido una noticia triste que ha sido la muerte de la que era mi amiga Clara Mayada. Me acuerdo un montón de ella y fue un palo para muchos de nosotras que la conocíamos personalmente, sobre todo. Y que deciros que según siga bordando el gráfico de la muerte de Punto del Cruz, me acordaré mucho de ti, porque tú también lo estabas haciendo con nosotras. Y que sigas bordando mucho. Y que vamos a seguir acabando el año con mucha ilusión por los bordados, porque tengo un montón de proyectos en mente, enfocados ahí a la vista, para que en cuanto acabe algún bordado ponerme en marcha. Aunque he acabado el delance de pana que os he enseñado, todavía no quiero empezar ninguno. No he mencionado el de los globos de Dimensions. Os pondré una fotito por aquí, porque nada, le hice un cachito de nada y no he continuado, así que no lo tengo en cuenta como una de las labores que tengo en proceso, porque es que apenas he hecho nada. Esa será una de las que continué en 2020, uno de mis proyectos. Pero aparte de ese, tengo varios proyectos más que en mente ya para terminar. En cuanto termine la casa victoriana y los ositos, me pondré con ellos. Y os los contaré ya, según vaya surgiendo y los vaya empezando, os los enseñaré. No quiero decir, os voy a hacer este, 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 porque prefiero ir un poquito sobre la marcha. Porque una de las cosas que me ha pasado este año, sobre todo de mitad del año para acá, es que me ha agobiado muchísimo. Me ha agobiado con querer avanzar y avanzar para poder enseñaros, con las labores que tenía, con el tener que hacer vídeos, con la falta de tiempo, con querer hacer y no poder, porque me surgían cosas y porque no me daba la vida. Y me ha agobiado bastante. Y ha sido una situación que no me ha gustado porque para mí el punto de cruz es un hobby y algo que me relaja. Y el canal también es algo así. Es un hobby, aunque llevaba trabajo, también es un hobby. Entonces no quiero que se transforme en un motivo de agobio. Y eso me ha pasado, sobre todo, en los últimos dos meses. También porque me había puesto yo la presión de querer acabar la labor para Navidad, de querer acabar las demás labores, de querer enseñarosla, de poder tener los avances. Y ha sido un autoagobio, la verdad. Que no debería ser así y ese es uno de mis objetivos para el año que viene. No agobiarme con el punto de cruz y con los avances. Otro de los objetivos del año que viene es hacer las labores que tengo en mente y que me gustan y que he ido fichando y que muchos gráficos los he comprado este año, ir haciendo según me vaya apeteciendo, pero sin agobios. También quiero hacer alguna labor y algún gráfico más pequeño, porque la verdad que todos los que empiezo son bastante grandes y eso hace que avance, avance, avance y no vea que termine nada. Y eso también me agobia. Entonces, aparte de los que estoy haciendo y que voy a hacer que son un poquito grandes, también quiero hacer alguno que tengo, que son más pequeñitos y que son más llevaderos y como más ligeritos. Que no significa que sean fáciles, porque a veces los pequeños llevan también su complicación. Y objetivos para el año que viene, pues lo que os he dicho. No agobiarme, voy a intentar no apuntarme a ningún sal, a no ser que sea algo que me requete, requete, requete encante, porque desde aquí quiero pedir perdón públicamente a Lady Pistacho y a Laura Almendra, a Manu y a Chío, porque me apunté con mucha ilusión al sal que hicieron del gráfico tan bonito de Navidad. Me apunté en verano, que fue cuando lo lanzaron y en verano yo pensaba que iba a tener tiempo y que iba a ser algo asequible de hacer. Luego se fueron complicando las cosas. Gráficos que pensaba que iba a avanzar más y iba a poder terminar antes no fue así, porque no he terminado ninguno de los grandes. Tenía la prioridad de hacer el alce de Panna para Navidad, porque además le dije a mi chico que lo quería hacer para Navidad. Encima, pues ya que me lo había regalado él y a mí me hacía mucha ilusión. Y pensé, va, voy haciendo el alce y a la vez voy haciendo el de Lady Pistacho y Laura Almendra, y veía que el del alce llevaba más trabajo de lo que a siempre vista parecía, y iba viendo lo que iba abordando y el tiempo que me quedaba, y iba viendo que no me iba a dar el tiempo. Y entonces, si no me iba a dar tiempo a hacer ese, ¿cómo iba a empezar otro? Que encima lo veía grande. Pensé en hacer una parte más pequeñita, pero es que el del alce lo terminé hace cuatro días. Prácticamente el día que os lo enseñé lo había terminado la noche anterior. Y entonces, ¿cómo iba a empezar el otro? Para no acabarlo. Aparte que el plazo había terminado el día 15. Entonces, fui realista y dije, no puede ser. Así que, me da rabia haberme apuntado y no haberlo podido hacer, pero bueno, he visto que ha sido un sal que ha tenido muchísima acogida, que lo habéis hecho muchísima gente, así que bueno, en ese sentido me quedo más tranquila. Os pido perdón a vosotros por haberme apuntado y no haber sido capaz de hacerlo. Así que, me he dicho a mí misma que me voy a pensar mucho los sal a los que me apunte, porque aunque me encanten, llevan tiempo, que me quitan de otras labores que también quiero hacer. Así que bueno, me los pensaré. No voy a decir que no voy a hacer ninguno, porque luego igual sale alguno y me encanta. Pero bueno, en principio voy a intentar seguir con los proyectos que yo tengo ahí en mente para hacer. Así que bueno, este ha sido un poco mi balance de 2019. Espero que os haya gustado y de nuevo, otra vez, felicitaros las fiestas, que acabéis muy bien este año 2019. Empecéis de la mejor manera posible, que se cumplan todos vuestros deseos este año. Empieza enero, empieza un mes de nuevos objetivos, de un buen momento para plantearnos nuevos retos. Así que nada, mis mejores deseos para todas vosotros y vosotros que estáis ahí, que seáis muy felices, que bordéis un montón y os mando un montón de besos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!